Se encuentra también esta tarde con nosotros el profesor Sergio Montalvo Álvarez, jefe de los servicios regionales en la zona norte de CERES. Damos la bienvenida al maestro Jesús Manuel Almazán Cano, director de investigación y desarrollo educativo. Agradecemos la presencia esta tarde del maestro Mauricio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la zona norte. Esta tarde se encuentra con nosotros el maestro Lorenzo Arturo Parra Amado, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación del gobierno de CERES. Gracias.